Hola, este vídeo solo es un aviso, pero es un aviso muy especial, porque como ya sabéis todos, ya somos nada más y nada menos que 54 las personas que cada día estáis detrás de vuestras pantallas, de vuestros portatiles o de vuestros ordenadores, de sobremesa o de vuestros smartphones o de vuestras tablets que cada día me seguís. Y bueno, pues he pensado, porque como sabéis, tengo un suscriptor que también sigue a ReviewsTJ y bueno, no he visto el vídeo hoy, pero seguramente lo subieron ayer por la noche y bueno, ha sido su segundo Preguntale, el número 12. Y bueno, pues he pensado que estaría guay hacer lo mismo, y ahora estaréis diciendo, si es copiar, es lo mismo, lo hace Androforo y ReviewsTJ, también, ya, ya sé que es lo mismo, y que sería copiar, pero no lo hago por copiar, pues no se hace. Lo hago porque, pues, tengo curiosidad que, que queréis preguntar, cuáles son vuestras dudas y tal, y os cuento, este canal sabéis que va de tecnología, así que preferiblemente, eh, estaría bien que fuesen de tecnología. Pero bueno, voy a dejarlo abierto a todo, freestyle, bueno, menos a novia, que ya os conozco, y freestyle, y eso lo dejo abierto a todo, pero preferiblemente, que sean de tecnología, porque este canal va de tecnología. Y nada, eh, eso, voy a andar de plazo hasta el lunes, porque, bueno, eh, hoy no es lunes, pero tenía tantas ganas de hacer el vídeo que quería hacerlo el domingo, o sea, hoy. Y bueno, el plazo acaba el lunes, el lunes haré el vídeo, y esas preguntas que estén ahí, de hoy hasta el lunes, nos saldrán en el vídeo. Esta vez no hay selección, porque no es que tenga 500.000, ni ninguna, o sea, 54, si preguntáis todos, pues, podré contestar perfectamente a todos. Y nada, pues, solo tenéis que dejar vuestras preguntas en los comentarios de este vídeo, y yo el lunes las responderé, las que haya. Voy a dejar una semana de plazo para que todos podáis, pues, ver este vídeo, y dejar vuestras preguntas si vosotros queréis. Y nada, a ese mismo suscriptor dice que tiene un SS6 Edge, ha puesto muy bien, debe ser muy, muy, muy bueno. Bueno, felicidades, es un buen terminal, y nada, eh, no solo esto lo ha hecho Androforan y Radio CJ, que bueno, son los mismos, pero son diferentes canales, de diferentes temáticas. Si no, que también la ha hecho, una chavala, y bueno, pues, de los años que yo, y la conozco, por eso, por el canal de YouTube. Y nada, pues, también hizo un pregunta y respuesta, como hacía toda chavala, tiene 101 suscriptores, 101, o sea, que felicidades. Bueno, esa gran cifra, te habrá costado un montón conseguirla, y yo, pues, mira, yo estoy con 1054 todavía, pero, ojo, que tampoco es mala cifra. Es muy, muy buena, porque la he conseguido yo. Bueno, y nada, eh, eso, podéis dejar vuestras cuestiones, vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras preguntas, como queráis llamarlo, aquí debajito en los comentarios. Y nada, yo el lunes me las, me las iré apuntando, conforme vea yo, que van apareciendo, me las iré apuntando en una hoja de Word, y el lunes, pues, pondré la cámara y la hoja de Word, simultáneamente, e iré respondiendo. Así que nada, espero que os guste este video, y nada, si os ha gustado, que, bueno, que todavía no he hecho el video, pero bueno, si os ha molado la idea, podéis darle al like, y si alguno de vosotros no me gusta la tecnología, también pueden suscribirse, y así el número va creciendo, y espero que algún día pueda deciros, que yo también tengo 100 suscriptores. Así que nada, espero que os guste, y que os guste el video, y adiós. Ah, y sabéis que pasa antes del lunes, ¿verdad? Que sí, me va a llegar una cosa, que es de color negro, tiene 5 pulgadas, tiene un Snapdragon 615, y tiene Android Lollipop, y pertenece a la firma española BQ, y bueno, es el M5, que tengo previsto, que me llegue para el miércoles, jueves, o viernes de esta semana. Así que nada, mientras vosotros escribís vuestras preguntas, yo estaré ahí, probándolo, pero antes tengo que subir más videos que tenía previsto para antes del M5. Así que nada, espero que os guste, y adiós, y hasta la próxima. Ah, y Windows 10 también se prevé que llegue muy pronto a nuestros ordenadores, y a corto.